Hola, muy buena gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a ver... ... otro vídeo de... ¡Qué cabrones! Pues nada, gente. Ya está. Venga, hasta luego. La puta madre, tío. ¡Qué cabrones! Bueno, pues vamos a ver otro vídeo de... ... del Battlefield Heroes. Lo que pasa es que por lo que viene está... Bueno, estoy ahora andrando más gente. No había mucha gente antes. Bueno, vamos a ver... ... cómo será la jornada de hoy. ¡Je! Por ahí viene. Por ahí viene uno, papos. ¡Uy! Me ha marcado. Eso no... ... no está bien. Cuando te marcan es que te está apuntando un francotirador. ... en toda la careta. ¡Míralo, míralo, míralo! Por aquí tiene que estar. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Aaah! ¡Esa es! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Nada. Nada de coger el galerón... ... si me dejan. Tiene un helicóptero ahí. ... por lo que veo que no me va a dejar. ¡Toma! ¡Kamikaze! Yo muero, pero tú también. ¿Ya me están apuntando, tío? Que asco. ¡Oh, oh, oh! Vioncito, vioncito. Vioncito. Ahí está. Ahora sí que... ¡Joder! Uff, ¿qué haces esto, macho? No sé, no. Ya, refiero tanque. ¿Qué pasa? Mira, en el coche. ¡Vamos! Un saludo. ¡Vamos! Yodo, la madre que lo parió al yodo 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 Yodo, la madre que lo parió Yodo, la madre que lo parió al yodo 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 Yodo, la madre que lo parió al yodo